Hola a todo el mundo, bueno por fin ha llegado el día 1 de febrero, bueno fallé pero ya sabéis que yo con lo liada que voy pues no podía hacerlo un viernes, pero ya tenemos la resolución del sorteo, bueno la vamos a tener en breve ante todo dar las gracias a todo el mundo, yo cuando hice este sorteo, ya sabéis que es mi primer sorteo en mi vida me hubiera imaginado que participara tantísima, tantísima gente, creo que en total somos 1.009 personas o sea que vamos, es que no, yo pensaba que serían 100, 150, 200, pero bueno a mitad de mes me puse a mirar cuantos éramos ya éramos 700 y ayer a última hora, a las 12 de la noche, día 31, pues cuando vi que éramos 1.009 personas que se habían inscrito, aluciné, la verdad es que muchísimas gracias, muchísimas gracias a aquellas personas que gracias a este vídeo también se han suscrito a mi canal y me han dicho que les gustaba tanto a las que ya estaban suscritas, pues muchísimas gracias por seguir ahí y bueno, con la expectativa que hay, que ya llevo horas recibiendo mensajes de por favor hazlo ya, la resolución nos voy a hacer esperar más, muchísimas gracias a todo el mundo y nada, gracias de nuevo a las que ya estaban y a las nuevas bienvenidas, un besito y mucha suerte a todas hola chicas, bueno ya estoy aquí con vosotras mirad, aquí hay una carpeta, vale, donde están todos vuestros emails los tengo en formato de Outlook, vale, comentarios sorteo y están todos enumerados veis, el 2, el 13, el 14, bueno pues hasta 1.009 comentarios que lo he mirado antes pero os lo enseño para que lo veáis 1.009 son, vale, entonces bueno, ya estamos en la web de random.org vamos a poner los participantes 1.009, vale y vamos a generar 677 vamos a ver quién tiene el 677 vamos a ver 677, 677 aquí está 677 vamos a ver a quién pertenece Idoia Molinero Usunariz Idoia Molinero Usunariz este es su comentario vamos a cortar su email pero esta es la ganadora del sorteo muchas felicidades Idoia y si no digo nada y subo este vídeo es que todo lo ha hecho correcto con lo cual muchas felicidades para ti va el paquetito un saludo a todos muchísimas gracias por participar adiós Idoia Molinero Usunariz Idoia Molinero Usunariz